Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el bicampeón español Fernando Alonso porque como sabemos, Fernando Alonso recupera para Austin el diseño del casco que usó las 500 millas de Indianapolis en la edición reciente del 2017 y como sabemos, el piloto español quiere rendir tributos a su paso por la famosa y mítica prueba de las 500 millas de Indianapolis y agradecer al apoyo de todos los aficionados estadounidenses y bueno, podría estar el próximo año las 500 millas de Indianapolis de no Fernando Alonso bueno, con el tiempo se verá y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!